bueno vamos a hacer unas panditas de amor necesitamos brochetas que son estas y unas pinzas para poder cortarlas ahorita vamos a usar esto para el soporte para la estructura de los pandas lo vamos a enterrar en el cupcake así que como de esta altura y también el otro lo que vamos a hacer es cortar siempre vamos a usar bueno para los pandas es el fondant blanco y negro vamos a empezar a hacer la pancita y luego ya empezamos a hacer lo demás ustedes para que puedan hacer cualquier animal tienen que imaginarse figuras geométricas en este caso para hacer la pancita vamos a hacer como un rectángulo por ejemplo así lo vamos a enterrar y esta es una parte de la panza vamos a hacer el otro vamos a hacer los dos iguales ahí está ahora vamos a hacer la otra parte de la pancita vamos a hacer como el tórax como un rectángulo pero lo vamos a aplastar con los dedos aquí y luego lo ponemos y luego la vamos a enterrar del macho igual de la misma forma yo lo estoy viendo de frente yo lo estoy viendo de frente así los voy a voltear un rectángulo y un poquito la como una cosita y lo ponemos y los voy a voltear y ya queda así ahora para hacer las patas un rectángulo y lo ponemos y las patas como un rectángulo y luego la vamos a hacer las patas como gotas o como peras hacemos la bolita normal y luego lo vamos aplastando con las dos yemas así y mejor vamos a hacer las patas con las patas como un rectángulo y lo ponemos y quema con el parte que es la gota y lo vamos a aplastar, esta es la pata de la hembra y así sucesivamente con un piso, esta pata tiene que ser un poquito más gorda, entonces queda la gota y la aplastamos y ya queda así, vamos a hacer la gota, igual las patitas, como las manitas es igual, en la cabeza vamos a agarrar un poquito de blanco y este no va a alcanzar para agarrar o sostener la cabeza, entonces pueden agarrar igual otra brocheta, cortarla y yo lo que hago es dividirla, corto este lado y corto así en dos y ya queda, yo así me acomodo, pero pueden usar palillos o otra cosa, entonces lo entierran aquí como si fuera como su columna, las cabezas pues son circulitos, siempre les va a quedar así como una chichita, nada más la placa, entonces vamos a agarrar la esta, le ponemos tantito pavimento, un palo y vamos a aceptar la cabecita y así queda, yo hago como estos movimientos y luego lo giro, eso ya es cuestión de que ustedes hagan como sus propios estilos, ya tenemos la cabecita del macho y ahora lo inserto, ahora vamos a hacer los ojos, estos son acucadores, venden ya las cajitas de acucadores y este sirve, o bueno yo lo utilizo para hacer los huequitos de los ojitos, entonces vamos a agarrar el más palancito y vamos a apretar para que sean los porificios de los ojos, igual es grande, lo voy a voltear así un poco y vamos a, como está más grande vamos a hacerle así, ajá, y ahora vamos a ponerle negro, vamos a agarrar el fondant, el negro, vamos a hacerle unos taques, aquí es como un poquito más difícil saber calcularle cuánto, entonces lo ponemos aquí y lo apachurramos con el mismo arco que va, vamos a hacerle un poquito, ya está, vamos a ponerle un poquito de pegamento, ya está, vamos a hacerle el hocico, y ya está, vamos a ponerle un poquito de pegamento, Vamos a agarrar blanco, igual acuérdense, abren las bolitas, y va a ser como un pequeño triangulito, bueno, es como un triangulito o pera, ya se me llama, vamos a hacer la pera así, y ya quiera, una gotita, y luego la apachurramo, vamos a esperar a que se seque, así, ya ven porque le tienen que poner poquito pegamento, tarda en secar como unos 5 minutos, y luego le vamos a poner la naricita, y otro toque, una gotita, hacemos la abuelita, como una bolita, y pegamos, como aún no ven ustedes, muy bien, como ustedes ven ustedes, para hacer las orejas, van a agarrar el acocador, creo que este, tiene así, y vamos a rasparle aquí, para hacer el hoyo, igual del otro lado, igual este, como es el hoyo, nada más es así, para que pueda entrar bien la oreja, y igual le ponemos pegamento, muy poquito, así, y vamos a hacer circulitos, el macho vamos a hacerlo primero, que sea más ovejón, aquí, y con el acocador, vamos a aplastarlo, aquí tienen que esperar a que se seque, ahorita ya casi están quedando en las palas, agarramos la bolita, la agarramos y la pegamos, así un poquito, y que faltan, las manitas y los palitos, las joyitas, las manitas y los ojos, no se, también no, no se, también no acaban, y vamos a hacer aquí, y van a cuarente gotitas, pelitas, aquí vamos a poner las manitas, así, y con el acocador la aplastamos con eso, y ustedes, fíjense en todos los, los, los animales, los cuerpos, son figuras geométricas, imagínense, y así es más rápido, más sencilla hacerlos, aunque no sepan que figura geométrica es, nada más, ustedes inventenlo, pero háganse la vida más sencilla, viendo circulitos, peritas, en los cuerpos de lo que vayan a modelar, así quedó nuestra panda, todavía faltan los ojos, pero ya tiene más, también deben de usar maicena, se usa muy poquito, este, la maicena sirve para que no se te pegue, o sea es para trabajar en el tapete, para que no se pegue el fondant, yo casi no lo uso cuando modelo, porque se hace como resbalos, o como es polvito, y te queda así como manchado, por eso no lo uso, muchos usan manteca vegetal, o si está su, tu fondant recién hechecito, o que está bien tapado, no hay problema, pero así cuando se te pegan las manos, puedes ponerte tantito, tantita maicena, ahora vamos a hacer los ojitos, vamos a ponerle un poquito de pigmento otra vez, más pegamento, más pegamento, no quieres que se te caiga un panda así, ahora vamos a poner blanquito, una cosita de nada, así, déjenme verlo, y lo aplastamos, ahora yo uso plumón comestible, por eso se le borró el liste, para poder hacerlos, lo pintamos, vamos a hacer la panita, me voy a voltear un poquito a mí, así, ¿cómo se ven? ¿bien? ahora, ahora, vienen los toques, que le dan como más guau, ¿no? que es el brillo, en los ojos, yo utilizo, eh, colorante Maveike, pero muchos usan lo que quieran, que sea colorante vegetal, en gel, yo se los recomiendo, porque hay en polvo, yo, me gusta mucho esta mano, entonces, lo que vamos a hacer, yo también utilizo brochetas, para poner los, el brillo de los ojos, y las manchas de las huellitas, así, vamos a abrirlo, y, vamos a ponerle el brillo de los ojos, aquí si necesito agarrar el panda, que quede bonito, como tiene punta, en la brocheta, yo, a plano la, eh, la puntita, para que pueda, ponerle el brillo, entonces, agarramos brillo, y, brillo aquí, aquí, por acá, un poco diabólico, y, ya queda, ahora vamos a hacer las, las huellitas de, de la, de los pies, yo, volteo la brocheta, ya no uso este lado, si no uso este más grueso, así, ponemos, la parte de, acá, ponemos, este lado, así, primero voy a poner, como la huellita, la parte gordita, y luego ponemos, las otras huellitas, con la gala, con la hoja, delante, el, delante, se, y, uno, y, y, se, Vamos a poner las patitas, bueno las huellitas de los deditos. Uno, dos, cuatro, cuatro. Vamos a poner aquí y ahora nada más vamos a poner el toque sin al que es el moño. Pueden hacer, venden ya moldes, son como estos de silicón, pero igual si quieren les enseño a hacer un moñito sencillo y rápido y chiquito, vamos a hacer lo que ya les enseñé que son las gotitas, esas me salvan de todo, que es la estructura de como hacer un, la forma de gotita, como los que ya les había dicho, que son como peras o gotas. Entonces vamos a agarrar, tenemos nuestra gotita, la aplastamos y le damos forma como de triangulito. Vamos a poner un triangulito de este lado, así y con el otro, igual hacemos la pera, apachuramos y le damos la forma como de triangulito, y le ponemos el otro lado, así y nada más ponemos lo del medio, y es una forma rápida y sencillita. Eso sí, déjenlo secar. Hacemos como una tira así, como está super mini, aquí hay que usar, yo uso mucho cuchillos, pegado, que le dicen lo que quieran, pero que no se vaya a caer. Esto es así, sencillito. Y ya no se deja. Ya queda mal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video.